Terminaban de funcionar, cuidado este balón, y bueno, pues han espabilado un poco con Raúl Huertas, un equipo que es difícil hacerles gol, conceden muy poco, les cuesta muy... los tres. Y luego mirar el golabraje. En el equipo, muchas son, aunque hay calidad y talento de sus compañeros, de los que pelea siempre. Vamos a ver si le sale un buen partido, como le suele salir esta temporada a Diego Parrado. La defensa del conjunto pepinero, sale el Leganés ahora por la derecha, toma Idaca, buen partido. Viene Gil, Gil mete la pierna también. Viene el campo por fuera, que son Dani Lorenzo y Diego Parrado. Si está cayendo mucho agua, si hay viento, si el viento pudiera ver esa jugada repetida. Pero viendo dónde no se pita, pero dónde. Sí, hay muchos factores que pueden influir en que se pita. A ese número 5 que dio el pasito adelante. Raúl Dan, apertura, manda izquierda de nuevo, para que sea Rafa Obrador el que pueda encontrar a Dani por dentro. Qué bien Rafa, cómo escondió el balón y se marchó por fuera, continúa Rafa, viene en vuelo. La motocicleta pone el centro, Julen. De Julen ese balón, recibe y además finta muy bien sobre el portero, le regatea, marca un pierna derecha. Gol perfectamente Legan, una pena, porque el Real Madrid ya tenía que ir por delante en el marcador. Por la parte derecha, mandando arriba, buscando a Rubi. Buena anticipación de Rafa. Rafa, apertura, manda izquierda para Rafa, la pone de primeras. Es lo que se ha podido escuchar, pero sí, ¿no? ¿Lo ha visto bien? Sí, sí, fuera de juego de Pau Ferrer, sí, señor. Pues lo ha visto bien, sí. Bueno, lo ha visto bien el... El linier, que ya en esta categoría ya hay... Y que está justo, y que está en la banda con la verdad y las rozas. Y así van a hacer. Solo hay dos plazas para la división de honor, efectivamente, que están ante un escaparate impresionante, para sorprender. Que si lo haces bien, pues se van a fijar en ti. Eso es. Qué bien Rafa, Rafa para Pau, no hay fuera de juego. Viene Pau, levanta la cabeza, viene el centro. Gaby Diego y Gaby va hacia la izquierda para Obrador. Obrador que se monta la moto, continúa Obrador a pura línea de fondo, pone el centro. Sí, es lo que tiene el fútbol, ¿no? Más que dos tiros lejanos, uno de ellos estrellado violentamente. De los dos campos, se apoya, ahora en este costado izquierdo, con Obrador, Obrador con Hugo. Situación de hasta cuatro futbolistas. Venía en una dinámica espectacularmente buena. Mira a Obrador, buena la recuperación, zona de tres cuartos, pico del área, pone el centro, viene el remate. Con este último cambio de jugadores de campo que quedaban por entrar, el Real Madrid puede dar un pulso más en ataque. Obrador, laza. Bombazo tremendo, el portero ni lo ve venir, buen gol y vamos. Defensa del Leganés, Obrador mete el cuerpo, consigue ganar esa balonera. Seis años tuvo minutitos en primera división, nada más y nada menos que en el Sadar. Néstor poniendo el orden, poniendo la calma e iniciando una nueva jugada por Obrador. Buen balón para David de la Víbora, de la Víbora que encara de la... Sale el Leganés, no consigue Rafa, hacerse con ella el taconazo para Miguel dentro del área. Le puede pegar, Miguel, le pega a Miguel.